Ay, 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 que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 me roba el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Si estoy a tu lado, soy como un chiquillo Te miro y te miro, no puedo marchar Y es que me has clavado con esos ojitos Que me están dejando sin libertad Y ahora me pregunto Si hay otro motivo Para que aunque quiera No pueda marchar Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 me roba el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Esto que me pasa Será por castigo De haber presumido De no ir al altar De haber escapado Dejando en olvido Promesas que fueron Mentiras sin más Y por eso ahora Se queda prendido De tu falda el viento Lo de mi libertad Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 me roba el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Ay, 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 en tu mirada